Empezamos con esta canción que es la canción más rara que he hecho. Se llama Cómo te va con el inglés y es la primera canción que compuse. Es rara, se llama Cómo te va con el inglés y trata de... De un padre que está enamorado, para variar, pero le dice a la chica que le dé la libertad de morir por ella. Cómo te va con el inglés Cómo te va con las materias Sigues esperando mi cassette Y ya no piensas más en fiestas ¿Qué fue de nuestra amistad? Aún sigue escalando cursos ¿Qué fue del contrato? ¿Se rompió? ¿O lo disolvió algún intruso? Dame la libertad para decir que te quiero Y no estar pensando en tu cuerpo Dame la libertad para gritar que te quiero Y dejar mis ojos en ti Lo más irónico es que cuando terminé de componer esta canción Ella se fue de la universidad Y me quedé con esta canción Aquí todo está bien Si no fuera por la crisis Hoy tendría mi cassette Hoy tendría mi cassette Y no estas ganas ya de irme ¿Cómo va la facultad? ¿Aún sigue escalando cursos? ¿O entendieron ya por fin? Que seguimos el mismo rumbo Que seguimos el mismo rumbo Aquí tan solo estoy yo Disimulando mi tristeza Pero eso claro está Eso a nadie le interesa Dame la libertad Para decir que te quiero Y no estar pensando en tu cuerpo Dame la libertad Dame la libertad Para gritar que te quiero Y dejar mis ojos en ti Dame la libertad Para gritar que te quiero Y no estar pensando en tu cuerpo Dame la libertad Dame la libertad Para gritar que te quiero y decidir morir por ti